¿Qué lo dice? ¿Qué lo sabe? ¿Qué lo dice? Y si venganse y bailanse, pedí un donce y gozanse Y si venganse y bailanse y gozanse, con mucho Y empiezo a la cadera, empiezo a la cadera, empiezo a la cadera Adelé, ahí está, adelé, ahí está, adelé, adelé Y empiezo a la cadera, empiezo a la cadera, empiezo a la cadera Adelé, ahí está, adelé, 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 adelé ¡Fue, fue, fue! ¡Fue, fue, fue! ¡Fue, fue, fue! ¡Fue, fue! ¡Fue, fue! ¡Fue, fue!